Bruce Lee Bruce Lee es, sin ningún tipo de dudas, una de las personalidades más reconocidas e icónicas del siglo XX. Todos lo conocen, para amarlo o para odiarlo, pero no existe nadie que siendo ya el siglo XXI no sepa de quién fue Bruce Lee y que no hubiera mirado tan solo una de sus películas. Existe muchísima temática para hablar acerca del astro del cine de las artes marciales, sin embargo, una de las tantas anécdotas a destacar sobre él fue la del día de su muerte, o más bien, luego de su muerte, luego de la autopsia, cuando los médicos forenses que realizaron la autopsia revelaron que el estado de los órganos internos de Bruce era como el de un joven de 18 a 20 años. Las causas de su muerte siguen siendo un fenómeno de controversia y aunque por consenso generalizado la razón que ha trascendido fue la de una reacción alérgica a la pastilla Equagesic 2000, Meproamato y ácido acetilsalicílico, o sea una aspirina, que le produjo un aneurisma que le provocó el dolor de cabeza y finalmente lo llevó a la muerte, hasta el día de hoy siguen surgiendo nuevas teorías y datos que postulan, por ejemplo, como causa de su muerte un golpe de calor. Pero en este video no quiero hablarte sobre las causas de su muerte. En este video quiero pararme por unos instantes en esa frase que dijeron los médicos. El estado de los órganos internos de Bruce eran como los de un joven de 18 o 20 años. Recordemos que al momento de su muerte, el día 20 de julio del año 1973, Bruce Lee tenía 32 años de edad. ¿Cuál era entonces el secreto o más bien la fórmula que habría seguido para lograr un estado de salud en el que sus órganos representaran más de 10 años menos de lo que realmente tenía? ¿Sería quizás su genética, como dicen algunos? ¿O sería quizás un conjunto de hábitos determinados que llevaron a preservar su juventud, más allá de todo el estrés que sufría en su diario vivir? Porque si hay algo que Bruce Lee no tuvo, fue una vida tranquila, como la de un campesino. Fue dinámica, fue vertiginosa, fue de cambios, fue de iniciativas y de emprendimientos. Y por supuesto, que también fue estresante, muy estresante. Vamos a citar aquí y ahora 7 hábitos que tenía Bruce Lee, por los que seguramente logró contrarrestar de manera eficiente los efectos del estrés, y que teniendo en cuenta que al ser un conjunto de hábitos, también nosotros podemos tomar ejemplo y lograr mantener nuestra juventud, nuestra salud y nuestro buen rendimiento. Uno de los temas que más ha llevado a la especulación es el de la dieta de Bruce Lee. A lo largo de mi vida he escuchado de todo, de que fue vegano, de que no comía ningún tipo de carne, de que no tomaba leche ni productos lácteos porque le sentaban mal por ser chino. Lo real es que, en una entrevista a su esposa, a su viuda, Linda Lee Catwin, y en distintos fragmentos del libro, El arte de expresarse con el cuerpo, hecho por el editor John Little, que es de compilados de escritos, cartas, diarios, entrevistas y fotografías del mismo Bruce Lee, nos encontramos con que Bruce llevaba una dieta equilibrada, en la que se incluían frutas, verduras, cereales, lácteos y distintos tipos de carne. Según nos cuenta Linda Lee, Bruce podía comenzar el día desayunando muesli o cereales mezclados, con granos enteros, nueces y otros frutos secos. A mediodía, solía tomarse un almuerzo modesto, que consistía generalmente en arroz, verduras y carne, pollo o mariscos. Y para la cena, Linda recuerda que siempre hacía espaguetis u otro tipo de pastas, para cenar con asiduidad, junto con ensaladas. Lee consideraba que la comida americana era bastante monótona, a menudo un solo plato te servían, mientras que en la comida asiática siempre había más variedad. Esta variedad le permitía una dieta más equilibrada, así como hacer las comidas más agradables, y de esta forma poder comer un poco de todo, en lugar de demasiado de algo. Lee consideraba que esta era la mejor manera de comer. Esto no quiere decir que no consumiera comida occidental, o que no se permitiera incluso visitar un McDonald's de vez en cuando. Esto, según el propio relato de su viuda Linda Lee, y que lo puedes encontrar en extractos del libro. Si quieres tener más detalles de la dieta de Bruce Lee, abajo en la descripción de este video, te voy a dejar un link directo a otro, donde te hablo solo y exclusivamente de su dieta. Otro de los temas de gran especulación. Mientras que algunos defienden de que Bruce Lee era tan naturista que no llegó a tomar un solo fármaco en su vida, los otros, los de la vereda de enfrente, dicen que no solamente que tomaba fármacos a volúmenes, sino que también era adicto a la marihuana y al cachis. Pero bueno, lo real, lo verídico en todo esto, es que Bruce Lee no era ningún retrógrado retardatario que se negara a tomar un medicamento por pretender ser un naturópata consagrado, sino que tomaba medicamentos cuando lo necesitaba, sobre todo para el dolor de espalda luego de su operación. Y por supuesto, que consumía suplementos deportivos que potenciaban su entrenamiento y su rendimiento desde siempre. Era asiduo consumidor de batidos de proteínas. Tomaba alrededor de un par de batidos de proteínas diarios que eran preparados por Linda, a base de leche en polvo, siguiendo los consejos de la nutricionista de la época, Adele Davis. Linda sostiene que nunca tuvo una receta específica para preparar estos batidos y que tampoco recuerda exactamente las medidas que utilizaba, porque dependía del tipo de entrenamiento que estaba realizando, fuerza, resistencia, volumen. Pero lo que sí es seguro es que se los preparaba una o dos veces al día a veces. Además de sus batidos proteicos, tomaba también suplementos de vitaminas y minerales. Bruce y Linda frecuentaban la tienda Lindenberg Nutrition en Santa Mónica para comprar un complemento multivitamínico que proporcionaba un aporte equilibrado de vitaminas y minerales. A pesar de tomar un aporte equilibrado de vitaminas y minerales, Lee prestaba especial importancia a la vitamina C, de la cual tomaba una extra cuando notaba que su resistencia bajaba como consecuencia de la fatiga o del estrés. Bruce Lee realizaba cardio desde el inicio de su carrera. Él siempre supo, como lo sabemos nosotros también, que los entrenamientos que mejoran tu capacidad cardiovascular son fundamentales para mejorar tu performance deportiva, al igual que para mantener tus niveles adecuados de grasa y con ello una buena salud. Es normal ver fotografías de Bruce trotando por la calle con su perro o incluso realizando bicicleta fija en su casa. Era consciente de que el ejercicio cardiovascular debe ser variado y no solamente limitarse a correr o trotar, ya que cuando cambiamos el ejercicio que puede ser correr por andar en bicicleta o incluso saltar a la cuerda o nadar, el trabajo realizado cambia y con ello los resultados. Sin embargo, y a pesar de que realizaba cardio desde siempre, luego de su famosa pelea con el monje Wong Jackman, descubrió que su sistema aeróbico estaba fallando. Luego de unos minutos de combate, se sintió cansado, fatigado. Fue ahí cuando comprendió que su método de entrenamiento debería de sufrir un pequeño cambio y luego de mucho estudiar e investigar, comenzó a combinar sus entrenamientos aeróbicos clásicos con secciones de HIIT de alta intensidad a intervalos en el que involucraba en muchos de estos trabajos pesas y distintos tipos de aparatos. Los entrenamientos de Bruce Lee se dividían a grandes rasgos en la parte específica de artes marciales para mejorar su habilidad y luego el entrenamiento con pesas, ejercicios de calistenia, principalmente los ejercicios isométricos pasivos y activos, cardio y flexibilidad. Bruce tenía muy bien distribuido su método de entrenamiento y le dedicaba tiempo, dedicación exclusiva a cada uno de ellos. Muchos entrenadores modernos, con el objetivo de venderte su sistema exclusivo de calistenia basado disque en los métodos de calistenia de Bruce Lee, olvidan convenientemente el mencionar que Bruce Lee le dedicaba mucho tiempo y dedicación a su trabajo con pesas. Dentro de su arsenal de aparatos caseros algunos y otros comprados, Lee contaba con barras, manguernas, discos de pesas con los que realizaba trabajos clásicos de musculación como los press de banca, curls de bíceps, trabajos de estocadas, sentadillas, peso muerto. Su trabajo con pesos se focalizaba principalmente en el desarrollo de la fuerza máxima y la potencia y no tanto en el volumen muscular, puesto que Bruce Lee sabía muy bien que por su estructura física y su genética no le convenía adquirir demasiado volumen, pero sí que tenía claro que debía realizar adaptaciones musculares a través del trabajo con pesos extras para lograr mantener su tono muscular y mejorar sus niveles de fuerza y de resistencia. Estos tres hábitos finales los he colocado juntos porque son sin duda la piedra angular de la cual se formó y se forjó la vida de Bruce Lee. Algo que lo diferenciaba a Bruce de muchos de los atletas del mundo era su gran pasión por la lectura, su hábito común de escribir y su rutina habitual de meditar. Quiero hacer mucho énfasis en esto. Alimentación equilibrada llevamos más o menos todos. Suplementación tomamos todos. Entrenamiento con pesas realiza casi que cualquier persona y entrenar aeróbico lo hace prácticamente desde la escuela o del colegio primario cuando tu profesor de educación física te ponía a correr alrededor de la cancha. Sin embargo, de las acciones que lograron que Bruce Lee fuera un grande entre los grandes y que tú hoy, ya sea para adorarlo o para denigrarlo, estés hablando de él o escuchando, es el hecho de que dedicaba mucho tiempo al entrenamiento de su cerebro, algo que no todos hacen. Bruce Lee contaba con una biblioteca de libros gigantesca, con más de 6.000 libros, y los leía además. Bruce Lee escribía cada cosa que iniciaba y sus progresos y sus fallas y sus conclusiones. Escribía y dibujaba. Ya lo podemos ver en su libro El Tao del Shikun Do. Bruce Lee meditaba y buscaba llevar sus niveles neuronales, al igual que hormonales, a otra escala de vibración, con grandes secciones de calma y tranquilidad, que únicamente te lo puede promover la meditación, sea quizás por esto y tantos otros factores, que luego de una vida cargada de estrés y la vorágine característica de un actor de cine de acción de aquellas épocas, Bruce Lee, al momento de su muerte con 32 y casi 33 años cronológicos, poseía una salud en sus órganos de un joven de apenas de 18 según los médicos. He aquí su gran legado. Si nos descansáramos en creer de manera dogmática, burda y casi que religiosa en que las facultades de Bruce Lee se debían solo a su buena genética, es la manera más fácil de justificar tu inactividad y mantenerte en tu zona de confort. Sin embargo, al saber que la razón de su estado no se debía a la suerte o al azar, sino que se debía a una serie de hábitos y de costumbres que llevaba a la acción, nos permite entender que con su vida nos ha dejado una gran enseñanza. Luego de muchos años de estudio e investigación sobre la fascinante vida de Bruce Lee, he llegado a la conclusión de que su gran secreto, si es que había uno, sería come equilibrado, suplementate adecuadamente, realiza cardio, entrena con pesas, lee mucho, escribe un libro y tómate un tiempo para meditar en cada día.